¿Qué es el joven de la muerte trágica? ¿Qué es el joven de la muerte trágica? El joven sinestrado contó que decidieron manifestarse en el día de hoy también en el frigorífico o en la puerta del frigorífico. Esto lo que estamos viendo es una manifestación justamente que pudo haber sido en días anteriores. Otra se dio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no están teniendo suficiente información de qué es lo que pasó y el cuerpo de Agustín apareció básicamente, no básicamente, apareció concretamente en dependencias del frigorífico, en el área de faena, como habíamos dicho. Necesitamos información sobre el fallecimiento de mi hermano, dijo Clara. No tuvimos respuesta de nadie, ni de la empresa, la municipalidad, la policía. Y que la fiscal, acusó Clara, la hermana de Agustín, la fiscal se demora con la autopsia. Todavía no nos entregaron el cuerpo. También Clara contó que un guardia de seguridad les dijo que Agustín había salido con vida e incluso que le había revisado el bolso. Es decir, ahí hay una disparidad de versiones. Claro. Hay una situación a todas luces que no coincide. Lo que se dice, obviamente se generan muchísimas sospechas, involucra la muerte de una persona, claramente. Hoy, familiares y amigos volvieron a manifestarse frente a la planta en reclamo, básicamente, de una versión concreta, tanto a la empresa como al gremio. No, el gremio que obviamente aglutina a los trabajadores de la carne. La mamá de Agustín leyó una carta en la que comienza haciendo responsable al gremio. ¿Dónde está el gremio? Se preguntó la madre de Agustín. ¿Y qué responsabilidad tiene sobre la muerte de Agustín? Porque mientras un joven de 20 años muere a manos de la negligencia patronal y empresarial, el gremio permite que siga trabajando y sus máquinas sigan a todo dar. Esto, reitero, fueron algunas de las palabras que manifestó la madre de Agustín. Un trabajador de la planta hoy también manifestó que las condiciones en las que se trabajaron siempre fueron precarias, reitero. Esto fue a modo de anonimato, no hubo nombre. Las condiciones en las que se trabajaron siempre fueron precarias, más allá de lo que se ve afuera. Adentro es totalmente precario, jornadas larguísimas, trabajar lastimados, poca protección para lo que es tuberculosis y enfermedades bacterias. Esto, reitero, esto se lo dijo un trabajador en forma anónima al móvil de LT10, hoy por la mañana. Además, sostuvo que no es la primera vez que hay problemas con las instalaciones eléctricas. Lo que pasó es un ejemplo y no es la primera vez. Reitero, esto ocurrió hoy por la mañana, nuevamente familiares y amigos de Agustín Escobar, quien murió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se manifestaron en la puerta del frigorífico. Pero hasta el momento no habían tenido ninguna precisión. Estaba previsto que hace 25 minutos comenzara un encuentro, una reunión con gente de la fiscalía para que la familia obtuviera un poco más de precisiones de qué es lo que pudo haber ocurrido para que Agustín fuera encontrado muerto en dependencias del frigorífico recreo el pasado jueves. Después de haber salido de trabajar, o me corrijo, después de haber culminado su turno, por un lado está la versión de que salió, por otro lado está el hecho concreto de que fue encontrado dentro del frigorífico. Claro, o sea, como una afuera, otra adentro, muy raro. Hay unas contradicciones ahí muy claras y no hay versión oficial todavía, se investiga el hecho. Hay una autopsia que por parte de la familia se está diciendo que se está demorando. Bueno, estaba previsto que a las 15, por lo menos por lo que pudimos saber a través de un sondeo realizado por nuestra productora, por Cintia, a las 15 estaba previsto que familiares se reúnan con la fiscalía para tratar de obtener algún tipo de precisión. Ojalá, ojalá que se pueda llegar a tener algún dato concreto en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.